¿Qué es lo que piden los colegas de ARENA? Explicarle al pueblo qué es lo que piden los colegas de ARENA. Ellos piden que la ANEP administre este dinero. Y a lo mejor asesorado por ASNAR. Ahora, les voy a leer el artículo 7 del fondo que proponen. No crean que la gente no lee. Consejo directivo del fondo, integrado por tres representantes del gobierno, de los cuales uno lo pone comures. O sea que del gobierno habrían dos y uno de comures. Más adelante, tres representantes de organismos internacionales sin derecho a voto. Y tres representantes del sector privado que los pondrá ANEP. Es decir, quieren que ANEP y ARENA tengan cuatro de los seis votos de ese fondo. Perdónenme. Sean francos. Sean francos. Le están queriendo vender al pueblo que se endeude para darle dinero a administrar a ANEP. Tres que no pagan impuestos, ahora quieren que les demos dinero. Esa es la cruda realidad. Y está en el proyecto que los colegas presentaron. El mismo colega que me antecedió se refirió a que era una masa de la hacienda pública la que hay que mover. Como él mismo dijo, es un problema de la hacienda pública. Por eso pasó a la comisión de hacienda. Yo no sé si eso es dialéctica, diputado, pero es la cruda realidad. Otro tema interesante, otro tema interesante de la propuesta de los colegas. Aquí están hablando de que para qué quiere la tropa nueva que se va a incorporar. Para qué quiere esa tropa alimentación. Y lo dice un exmilitar que ha tenido tropa y que yo espero que le dio de comer cuando fue su jefe. Porque cualquier jefe de tropa sabe que la tropa necesita vituallas, logística y alimentación. El ABC del mantenimiento material de un ejército. Lo aprendimos a fuerza de golpes la guerrilla. ¿Cómo no lo van a entender los de academia? Pero lo vienen a decir aquí porque tienen un compromiso político de no apoyar la seguridad pública. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y yo por eso quería aclarar de que ese fondo del que se habla es en realidad un fondo propuesto para que tenga un voto de arena, tres de la ANEP y dos del gobierno. Esa es la lógica de ese fondo. Más allá de que tendría discusiones de constitucionalidad, de las cuales yo no tengo fe que la sala se pronuncie. Porque últimamente cambia mucho su jurisprudencia. Pero yo quería aclarar eso. Y hay otro detalle. Este presupuesto es para seguridad. Cuando venga la propuesta de incorporar el desembolso, debe venir claro para qué instituciones vienen. Debe venir claro cuando venga el desembolso. Y otra vez, eso metido a debate. Entonces, yo me veía en la necesidad de participar aclarando estas cosas. Uno, que el fondito ese que quieren es para la ANEP. Y yo desconfío de la ANEP para manejar este fondo después de que trajo a SNAR de asesor y tiene miles de juicios allá por ladrón. Entonces, quería dar esa opinión. ¡Gracias!